Buenos días. Yo he sufrido mucho, yo no he sufrido nada, pero no volví a mirar una película porque me gusta mucho. Las cosas que le ilusionaban especialmente a Silvia o me ilusionaban especialmente con una canción en inglés que pensaba que no la íbamos a poder poner. No ha sido una cosa y la otra, sino que ha sido una cosa... El día de alguna manera me bajó a tierra, porque la primera toma que hicimos... ...y luego me enteró de que tengo que cantar y me llevé como... ...hasta que logramos dar este... ...música nuevo, esta cosa... ...y lo poquito que había también para la película... ...que era de las pocas veces que hice un trabajo en el que creía de verdad... ...que evidentemente yo no les dejé quedar malos de alguna manera... ...y que reflexionemos... ...es esperanzadora... ...y tu familia te ha gustado... ...y antes siempre decía... ...no, no, no, imposible... ...pero hay algo que me sentí... ...pues que me sacaban a bailar cada uno como... ...no estaría mal a todos... ...podéis iniciar la rueda de prensa... ...que ya agradecer mucho la... ...implicación en la película... ...y no han cambiado de opinión... ...que se transmite en los actores a la hora de trabajar con ellos... ...cerrado... ...esto está escrito en catalán... ...y hay que decirlo en catalán... ...los años por delante... ...pues sí... ...crego a... ...hacer comparaciones porque... ...porque son... ...de poder decir, mira... ...es que mañana vamos a hablar de este interior... ...con Alex... ...para resaltar... ...hasta qué punto... ...llegan las emociones... ...la parte más... ...masculina es... ...de Fran... ...agu功lo... ...deilingue... ...conlapping... ...crimucionalmente...